Cerca de 2.000 niños y niñas han comenzado el nuevo curso escolar en Osuna... ...en una jornada de nervios, de emociones, de mochilas... ...y de reencuentro con los compañeros... ...y con el profesorado tras poner fin a las vacaciones de verano... ...abuelos, padres y madres se han dado cita un año más... ...a las puertas de los distintos centros educativos de nuestra localidad... ...para desearles un buen arranque de curso escolar 2016-2017. Con muchas ganas y a pasarlo bien. Muy bien, te ha hecho ilusión también encontrarte con tus compañeros de clase, el colegio... ...con todos los compañeros y a pasarlo bien. Pero con ganas de estudiar también supongo, ¿no? Sí, muchas. ¿Te has levantado muy temprano? A las 7. 7 de la mañana. ¿Te ha hecho ilusión volver al colegio, encontrarte con tus amigos, tus amigas? Sí, a esto sí, lo que no me ha hecho muchas gracias es estudiar. El primer centro en abrir sus puertas ha sido el Centro de Educación Infantil y Primaria Rodríguez Marín... ...uno de los centros con más alumnos y alumnas matriculados en toda Andalucía. Posteriormente lo hacía el colegio Nuestra Señora de Fátima. Centro Concertado de Santa Ángela. Las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia. Por último el Centro Infantil Puerta Osuna. El Colegio de Educación Especial La Merced, así como el Centro de Adultos... ...y el Conservatorio Elemental de Música también han iniciado las clases. Para los docentes también era un momento de ilusión este de volver a encontrarse... ...con el centro de trabajo habitual y con sus alumnos y alumnas motivados... ...con muy buenas expectativas para este nuevo curso tras recargar pilas... ...una vez terminado el periodo vacacional. Pues el nuevo curso comienza con mucha ilusión, con muchas ganas por parte de todas las señas... ...deseando que lleguen nuestros pequeños para empezar a trabajar con ellos... ...y bueno, pues como siempre los tres años, con la intriga de ver que el alumnado nuevo... ...y procurando que se adapte lo antes posible a nosotros. Es una responsabilidad muy grande, son alumnos que no conocemos, familias nuevas... ...que llegan a nuestro centro y que esperemos que los tres años que estén con nosotros... ...pues estén muy contentos y salgan muy satisfechos. Bueno, pues de nuevo empezamos un año, el primer día, esas cosquillas, esos nervios... ...esa ilusión de que todo vaya bien, de que todo esté preparado, de que todo esté listo... ...y bueno, deseando dar lo mejor de nosotros mismos, con nuevos retos, nuevos proyectos... ...intentar asentar un poquito el tema, lo que ya tenemos, que es el tema del comedor... ...nuestras clases de inglés, actividades extraescolares, nuestra auxiliar de conversación... ...para los niños, bueno, ilusionante, ilusionante. Entramos para aprender, salimos para servir, pues que la educación no se quede solo en... ...en un 7 en matemáticas, en un 8 en inglés o en un 9 en lengua, que vaya un poquito más allá... ...que lo que hagamos sea eso, que lo que cuando salgan nuestros alumnos, todos los días... ...ya sean alumnos de 3 años, ya sean alumnos de 10, de 12, de 15, pues que salgan para ayudar... ...salgan para servir, para prestar un servicio a la sociedad que está muy necesitada de eso. El curso, por tanto, se ha iniciado con normalidad y sin ningún tipo de incidentes... ...desde el ayuntamiento se han realizado varias actuaciones, tanto en los centros escolares... ...como en el centro de adultos y el conservatorio profesional, relacionadas con el mantenimiento... ...y limpieza y pintura, para que todo estuviese a punto y en las adecuadas condiciones... ...para el buen desarrollo de la actividad educativa. Además de estas obras de mantenimiento, también se han realizado otro tipo de obras... ...en el centro de educación infantil y primaria Nuestra Señora de Fátima... ...como la remodelación de sus aseos, y en el centro de educación infantil y primaria Rodríguez Marín... ...donde se ha adaptado un espacio en el comedor para la instalación de una nueva cámara frigorífica... ...y se han eliminado todos los árboles envejecidos de la calle Doctor Fleming... ...para realizar una nueva plantación. Por otra parte, en el Colegio Rodríguez Marín también está prevista la modificación de toda su entrada... ...cuyo suelo será sustituido por un adoquinado de colores, si bien esta obra se llevará a cabo... ...en las vacaciones de Navidad, para no alterar el desarrollo normal del curso. Comienza así un año más en Osuna, el nuevo curso escolar en el segundo ciclo de infantil... ...primaria y educación especial, que se unen al inicio del curso de la primera etapa de infantil... ...en los centros infantiles de Osuna, que arrancaba el pasado día 1 de septiembre... ...con el estreno de más del nuevo centro municipal Victoria, que es situado en la barriada de las Autonomías. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!